La artrosis es una patología relacionada con las articulaciones que causa dolor y reduce la calidad de vida de las personas y en muchas produce incapacidad. La artrosis u osteoartritis está relacionada con el desgaste y envejecimiento de las articulaciones, tratándose de la cuarta causa de discapacidad más común. Esta enfermedad causa una pérdida de la movilidad y de autonomía en las personas, además de un dolor asociado al movimiento de la articulación. Si bien la pandemia del COVID-19 amenaza a toda la sociedad, las personas con discapacidad se ven más impactadas de manera desproporcionada. Muchas personas con discapacidad tienen condiciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus, de experimentar síntomas más graves al infectarse, conduciendo a tasas elevadas de mortalidad. Durante la crisis del COVID-19, las personas con discapacidad que dependen de apoyo para su vida cotidiana pueden encontrarse aisladas e imposibilitadas de sobrevivir durante las medidas de encierro. Libérese de la discapacidad en tiempos de COVID. Contamos con tratamientos sin cirugía durante la pandemia. Recuerda que si puedes caminar y moverte libremente, la inmunidad de tu cuerpo se fortalece. Hola, soy Matías, me llamo Ana Astros, vivo en Bogotá y estaba muy enferma de las rodillas. Iba a la EPS y siempre el doctor me decía, no, tú tienes una enfermedad negativa, eso yo no tiene cura. Entonces, alguien me ha recomendado una clínica de ortopedia, con la medicina que me han aplicado y me he tomado, ya gracias a Dios estoy bien. Puedo doblar las rodillas, puedo cuadrar, bueno, ya estaba completamente casi bien. Somos pioneros en Latinoamérica con revolucionarios e innovadores tratamientos en ortopedia y traumatología regenerativa articular. Somos su clínica del dolor, con lo último y más avanzado en biotecnología y nanotecnología. Tratamos la inflamación, limitación, bloqueo articular, calor, fricción, en formas multimodales e interdisciplinarias inmediatas, efectivas y reales sin cirugía. Solicite ahora mismo su consulta con uno de nuestros especialistas en ortopedia y traumatología en los teléfonos que aparecen en pantalla.